Atractivas playas, diversidad de flora y fauna, el ritmo del calipso, el sabor de su comida criolla y el carisma de sus habitantes hacen del Caribe Sur del país un agradable destino turístico. Sin embargo, el modelo utilizado para promover los atractivos de la zona dista del empleado en otros lugares, como Guanacaste, donde el mayor impulso económico proviene de inversión extranjera. En el Caribe Sur, por el contrario, destacan los pequeños emprendimientos desarrollados por sus habitantes y por quienes llegaron un día como turistas extranjeros y quedaron atrapados por la belleza del lugar. Académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar se trasladaron a Puerto Viejo de Talamanca para compartir con líderes comunales, guardaparques y microempresarios los resultados de la investigación que realiza la Universidad Nacional en los temas de turismo y conservación.